Guantanamera, tóngolos por tóngolos, Guantanamera, va a ir a Guantanamera. Habemos gente de Cuba, de la República también. Habemos gente de Cuba, de la República también. Habemos gente de Cuba, de la República también. Guantanamera, va a ir a Guantanamera, tóngolos por tóngolos, Guantanamera. Guantanamera, va a ir a Guantanamera. Oye, yo estoy muy feliz con mi familia que está aquí. Oye, me siento feliz con mi familia que está aquí. Hoy por su año recibe, vaya a salir de aquí. Este es el grito de Guantanamera. Guantanamera, tóngolos por tóngolos por tóngolos por tóngolos. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera. Guantanamera.